Que no se te escapen estos datos de la película biográfica de Michael Jackson. Así es, con la Cinemacom ya que acaba de terminar, se vinieron muchas noticias acerca de películas, entre ellas la película Michael, que cerró el panel de Lionsgate en la Cinemacom y es la película biográfica de Michael Jackson. El productor Graham Kim reveló varios detalles, entre ellos dijo que se va a incluir más de 30 canciones y que será bastante largo para hacer justicia a la trayectoria del cantante. 30 canciones de Michael Jackson. Detrás del implacable escrutinio, las acusaciones y la cegadora atención de los medios, él era simplemente un hombre, un hombre que vivió una vida muy complicada y la película abordará todo eso. Dijo Kim que en alusión a múltiples escándalos que enfrentó Michael, se estará tomando todo eso también en cuenta y se estará viendo todo desde lo que es el inicio de su carrera hasta su muerte y algo más. Parte de lo que se mostró fue el tráiler y algo que la gente está alocadísima viendo es que el tráiler comienza con la mirada de los Jackson 5 interpretando la canción ABC en la televisión. Y es que el pequeño Michael que vemos ahí dice que es idéntico la actuación, la voz, todo lo que hace, los movimientos. Pero eso también se traduce en Jafar Jackson, que es el sobrino de Michael que va a estar interpretando a Michael ya en su trayectoria de adulto. Y dicen que también esa interpretación de Michael Jackson es muy buena, no únicamente físicamente es muy parecido a Michael Jackson, sino también en la manera de bailar, de moverse, de hablar, de cantar. Entonces esta película se viene con todo para hacerla y llevarla con muchísima fuerza, ya que esta parte, el capturar lo que era Michael Jackson era algo bastante grande y es parte de lo que quieren proyectar, ya que también se está diciendo por la gente como vio el tráiler que esto va a ser mucho más grande que la película de Bohemian and Rhapsody de Queen. Así es que se espera una producción enorme. Pero bueno, me encantaría que me dejes en los comentarios tú qué opinas de esta película si la esperas y te gustaba Michael Jackson.